... ...que es un fruto del bosque nadie lo puede dudar... ...encontramos esta plantación de arándanos... ...rodeada de carballeiras que además le sirven de pantalla... ...frente a los vientos de cualquiera de los puntos cardinales... ...está a menos de un cuarto de hora de Urense Capital... ...en el municipio de Tahuadela... ...concretamente en su parroquia de Santiago de Sautomayor... ...cuatro hectáreas con miles de plantas de arándanos azules... ...un fruto del bosque originario de Norteamérica... ...que se adapta magníficamente a las condiciones climáticas gallegas... ...y a su suelo ácido. Plantadas en hileras con riego por goteo... ...la extracción del agua y la irrigación de la misma... ...se realiza con energía solar, de su propia instalación... ...es un cultivo ecológico... ...en el que no se emplean ni fertilizantes ni herbicidas. De cuando en vez, entra el jabalí... ...y hace de las suyas, pero incluso por suerte... ...no se ve afectada por la visita de los pájaros... ...gracias a un águila que vive en las inmediaciones... ...y los mantiene a raya. La cooperativa Arándanos de Sautomayor... ...realizó la plantación hace cuatro años... ...y en esta campaña logró ya su primera gran cosecha. Hay distintas variedades de aranderas... ...unas más tempranas que otras... ...gracias a ello... ...el fruto empieza a madurar desde la primavera... ...hasta finales del verano... ...y eso permite recolectar de cada una de ellas... ...de esas plantas... ...los frutos maduros... ...desde el mes de junio hasta finales de octubre... ...como sucede en esta campaña... ...esta semana todavía quedaban arándanos por recoger. Galicia se ha convertido en uno de los territorios... ...mejor dotados para este tipo de plantaciones... ...porque ofrece frutos en temporadas... ...en las que otras regiones... ...más meridionales... ...pues ya finalizaron su campaña. El grupo Cuevas es su principal cliente... ...que distribuye sus arándanos en bandejas de 250 gramos... ...en todas las tiendas de sus cadenas de supermercados... ...los plenos y aquí en. Ángel Martínez es el encargado de esta plantación... ...él nos cuenta algunos detalles... ...de su todavía breve historia... ...y de las características de este tipo de cultivo. Bueno, eu son Ángel Martínez... ...lego, estoy encargado aquí en esta... ...na finca de arándanos de Souto Mayor... ...pues está teniendo moita aceptación... ...porque este ano o producto está saliendo con moi boca libre... ...están moi ricos, moi dulces... ...a xente está lle gustando... ...repetindo e comprando moi ben. Ten mercado aquí en Galicia... ...pues a verdad que se pode exportar por toda España... ...e incluso por fora... ...que pasa que pouquinho a pouco... ...nos ainda non entramos nese comercio... ...pero hai que, porse... ...empezar a posicionarlo no mercado. Empezamos a falalo... ...e o producto gustou-nos... ...e dixemos vamos a... ...ententar sacar este proxecto adiante... ...e gustou-nos a idea. Cando máis se traballa é no grau... ...desde na primavera... ...cando empezan as ervas a sair... ...sobre todo no grau. A plantación é autosuficiente... ...porque ten enerxía solar... ...a través dunhas placas solares... ...produce a corriente para por regadío... ...ten un motor de riego... ...un motor de extracción de agua do pozo... ...o que é de barrena... ...e despois non necesitan nada... ...porque ten a corriente... ...e auga todo é natural. Nada, nin fertilizantes... ...ni nada, solo riego... ...e nada máis... ...non leva ningún producto... ...todo ecológico. Música... Estamos ya a las puertas de Halloween, Halloween, Shamaín, Shamaín, que creo que Halloween viene de Shamaín y no al revés, como al principio se decía, que esto era como una especie de tradición importada de Estados Unidos. Primero se la llevamos nosotros allá y tenemos ya las calabazas y tenemos a Eva Rodríguez al frente de la frutería del plenus de la avenida de Zamora, en Ourense, que nos va a decir, bueno, estas calabazas pequeñitas, que son las típicas... Son las típicas para que los niños pasen un rato divertido. Exacto. Por supuesto los papás tienen que ayudarle, porque a ver, aparte de que trae aquí todas las instrucciones, como podéis ver, de cómo se hace, un pequeño, pues con un cuchillo no. Entonces la mamá o el papá pasan una tarde divertida, hay que vaciar la calabaza y luego lo suyo es ponerle una velita adentro para que haga forma de lamparita. Claro. Otro, sin embargo, como por ejemplo mi compañera lo que hizo es comprarle unas orejitas y demás y adornan la calabaza sin cortarla. Sin cortarla. ¿Por qué? Porque luego la aprovecha, porque esta calabaza se puede comer. Eso es lo que te iba a preguntar. Con lo de dentro del relleno aquí podemos hacer una... Podemos hacer puré de calabaza mezclado con calabacín, se le puede echar a los cocidos. Ah. Entonces, pues eso, hay gente que no la quiere cortar, la adorna simplemente por fuera y así después, cuando el niño ya acaba de jugar con ella realmente, la aprovecha. Ya, ya, ya. O incluso a la hora de vaciar, puedes vaciarla y aprovechar el relleno. Eso te parece lo que pasa, que lo tienes que aprovechar en el momento. En el momento, claro. En el momento, claro, lo de dentro. Sí, sí, sí. Porque la tienes que vaciar por completo. Y le haces los agujeritos, aquí la carita, boca, nariz, todo, para que se vea la luz de la vela. Bueno, tenemos entonces la de samahín, pero luego tenemos la calabaza. Todo el año. La de todo el año, que ahora también esta es época de calabaza para comer. También. La gente ya quiere comer cosas calientes. Ya no solo es la ensaladilla del verano. Claro. Ahora ya quiere su cocido, sus cremas, los purés. Sí. Entonces tenemos ya o entera o partida. O partida, sí. Que siempre es más fácil a la hora de tener que prepararla en tu casa. Claro. Porque trae una piel muy dura. Hay un postre que se hacía también con calabaza, las chulas de calabaza. Sí, lo malo es que yo no te puedo decir cómo hacerla. Yo tampoco. A mí me enseñaron una vez y ya me olvidé. No sé si... Y bueno, también hay cakes, igual que se hace de zanahoria, también se puede hacer con calabaza. Muy bien. Se hacen muchísimas cosas, la verdad. Pues ya ven, podemos disfrutar, los niños pueden disfrutar de la calabaza en estos días previos a difuntos. Y luego en la mesa podemos aprovechar el relleno o bien utilizar una calabaza al urso para cocinar. Pues estamos a las vísperas de Xantar, que por fin volve a actualidad de gastronómica de Galicia, aquí en Expourense. Y estamos con Rogelio Martínez, que es director serente de Xantar, bueno, director serente de Expourense, y que se estrena en esta edición de Xantar con Xantar. Ainda que yo supongo que se activa en todos los Xantares, los 21 anteriores. Estuve incluso en los antes Xantares, porque antes de iniciarse Xantar había, y sigue habiendo, una feira gastronómica, creo que era la Mego, en Portugal, a donde fomos alguna vez, digo fomos porque yo acompañé a Alejandro Rubín daquelas, a ver o Calice Cocía para hacer algo en Expourense. Y la verdad es que se iniciou Xantar, vendo que facían en otros sitios, y creo que mellorando moito o que facían en otros sitios. Bueno, por tanto, ahora me toca, de alguna manera, estar al frente de esta edición por primera vez, pero, sobre todo, mantendo... O listón, que va deisar, es muy alto. Es difícil, yo no me iba a decir o listón, pero manter o listón es muy difícil, y es complicadísimo en un ano como este, en un ano que no sé si se puede llamar post-pandémico o inda-pandémico, porque esta feira empezó a organizarse seis oito meses antes, y, por tanto, empezó a organizarse con unas circunstancias diferentes a las actuales. Seguimos mantendo, pues, incluso moitas das cousas que, en principio, estaban programadas por sanidade, queremos que sea unha feira o máis segura posible, reduxose a mitad o número de restaurantes para que non houbera, digamos, tanta aglomeración, e vamos a manter, pues, eso, unos pasillos máis amplios, vamos a intentar facer un certamen seguro para todos, pero, coa mismo tempo, sirva para a nova normalidade. A xente ten ganas de normalidade, e, por tanto, confiamos en que esta edición, pues, sea unha edición importante en canto a número de asistentes, ¿no? De asistentes, de actividades e de todo. É unha edición adicada a gastronomía dos camiños, ¿no? Sí, coincidindo tanto este ano como ano que ven con Xacobeo, queremos darlle un toque ligada ao propio Xacobeo, ligada aos camiños, e, de feito, os camiños teñen moito que decir sobre a gastronomía. Claro. E a gastronomía teñen moito que decir sobre o turismo de Galicia, e o Xacobeo non deixa de ser, pues, unha festa cristiano-turística, digamos así. E, por tanto, a Galicia, porque hai, ademais, en Quisas, que así o din, un 60% dos que acuden, acuden chamados pola súa gastronomía. E queremos mostrála, e queremos que se vexe, e queremos potenciála de alguna maneira, porque entendemos que, ademais, o turismo eno-gastronómico ten moita importancia, creo que cada vez máis, en moitos países, en España tamén é así, e, por tanto, queremos estar ahí, e queremos que os sabores desta provincia se poidan, de alguna maneira, potenciar gracias a unha feira como a de Xantar. Aparte, suponho, seguirá tendo ese gran protagonismo a presencia portuguesa, que está, vamos, indisolublemente vinculada a Xantar desde os comezos. E teñen, ademais, camiños. Sí, aparte, está vinculada casi a Xpourense. Non hai ninguna feira en Xpourense donde non hai xa unha participación importante portuguesa. E queremos seguilo xendo así. Queremos seguir tendo aquí moita presencia portuguesa. Entendemos que é importante, entendemos que... Bueno, de feito, Xpourense sempre foi a gran embasada galega en Portugal. Cada vez que ali estaba Xpourense, non había ninguén de ningún outro sitio, pero sí, eu teño ido, e aparte, apreciabase e apreciase o respeto e o cariño que teñen en Portugal por Xpourense. Sí, ao final non deixamos de ser un destino común de cara a fora, de cara ao exterior, non deixamos de ser un destino común norte de Portugal e Galicia. E, portanto, temos que aproveitar esas circunstancias para potenciar as nosas cousas tamén no país veciño de Portugal. É bastante triste, pero isto pasa. De feito, ahora mismo, por parte da Diputación de Orense, se está con un programa de coñece a provincia. Pasa, desgraciadamente, de que pensamos a veces en viaxar longe e non coñecemos o que temos arredor. Pois é o norte de Portugal e Galicia para os portugueses. Os portugueses siempre foron moi amigos de vir a Galicia, pero máis pola costa. Venen xa Vigo, venen xa corte inglés e poden subir hasta a Tóxea. Pero por interior... Por a manzanera había moito portugués tamén, non? Sí, pero xa bastante menos. É de feito, Caldaria, eu sei que abriu lobios pensando en atraer portugueses, que os portugueses, ademais, as termas... Sí, son moi devotos. Tenen moita fé. E, sin embargo, siguense escapando un pouco por o litoral. Para o norte, sí. Por o litoral máis que polo interior. E por aí temos que seguir fozando para intentar atraerlos á nosa terra. Rogelio, esta é a primeira vez que se celebra un xantar en outono. Sempre era no inverno, pero cara os primeiros... Segundo mes, terceiro ás veces do ano e agora pasamos a... Casi entre Santos e San Martiño. Esta é unha... Unha cuestión coñuntural o xa está así para quedarse. Vamos ter sempre o xantar no outono. Podese decir que veo obligada ese cambio de data ou foi coñuntural porque desde que se construíu a pista de aletismo coberta dentro das instalacións de Espourense para celebrar xantar en febreiro-marzo cando tocaba por os carnavales pois había que retirar a pista de aletismo montar piso volver a desmontar e volver a montar a pista por 15 ou 20 días ou un mes máis. Iso era moi costoso. Económicamente non tiña ningún sentido co cual pensouse en cambiála para estas datas. E a verdad é que pola resposta de expositores e pola resposta tamén do público en xeral tendo en conta tamén que nos fai daño porque hai varias feiras gourmés por aí que casi coinciden e que... Agora dices, non? Sí, sí. De que se van a unha non van a outra pero ainda así ainda así esto creo que veo para quedarse. Veo para quedarse por varias circunstancias. Primeiro, por esa querida económica. Segundo, porque coincidindo cos carnavales non deixa de haber festas en todos os lados e en todos os lados hai moitos comidas e cocidos e moitas maneiras de xuntarse. Sin embargo, esta así cercana perto do San Martiño pois non deixa de ser un bon momento despois das vacacións despois do verão para ter a oportunidade de reunirse de celebrar un pouco as primeiras xuntanzas post-vacacionales. E portanto, creo... É o curso, é como se fuera o comezo do curso gastronómico. Parece que sí. Parece que hai unha boa resposta por parte de todos e vamos a manter estas datas semana arriba, semana abaixo dependendo de circunstancias, dependendo incluso de que isto temos que compaxinalo con termatalia cando queda aquí, leva unhos días montar e desmontar. Bueno, pois con eso, con semana arriba, semana abaixo vai ser moi cercana ao San Martiño. Coincidente, ademais, sempre que o San Martiño pois é un día festivo en Ourense, un ponte en moitas ocasións, é unha maneira de que se achegue xente de outros lares. Esperamos que o AVE sirva para atraer xente en vez de para levála. É unha pena porque este IVA podería haber sido... Podería haber sido, pero desde logo vai ser o ano que ven e portanto vamos a intentar que sirva para atraer. É que sirva para atraer sobre todo a madrileños ou zamoranos que en unha hora, dúas horas están en Ourense que poden vir disfrutar de un boxantar, nunca mellor dito, e incluso volver de noite. Pero eu quero máis, eu quero plantear a túra operadores, plantear incluso as asencias de viaxes locales de que fagan paquetes, de que vendan paquetes pensando en eso, en que a xente veña dous días, vexe a esto, poide ir a Ribeira Sacra, poide ir a Ribeiro, poide ir a Monterrey, poide ir a Valdehorras, poide dormir en Ourense un día, podrían ser dous, tres días, e seguramente temos clientes para eso, con lo cual seguimos expandindo a nosa gastronomía por o mundo adiante. Pois, Rogelio, moitísimas gracias por estar con nos, xa saben vostedes, do 3 ao 7 de novembro desta próxima vindeira semana, temos xantar que an hai de todas as feiras gastronómicas, e de todas as exposicións gastronómicas que hai en Galicia, e ademais é unha das internacionais que existen en España, unha das poucas. Das poucas internacionales de gastronomía que existen en España, e que ademais é gastronomía en toda a súa dimensión. Sí, 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 sí. Sentado e xantando, non? Exacto. E aquí estarán, que non nos falamos, estarán máis de 25 cofradías gastronómicas de España e Portugal, repartidas por todo ese territorio, estarán estos días en Expourense, independientemente de que vai a haber aí 160 expositores representados en esta feira. Digo, independientemente dos oito restaurantes que hai este ano. Alguna novedade. Alguna novedade. Habrá por aí, pero hai que esperar a que remate. Muy ben, por moitas gracias. Últimamente aparecen nombres como la chuleta T-Bone o la chuleta Tomahawk. Entonces, hemos decidido ir a junto de uno de nuestros expertos, a Manel González, de Carnicería Milucho, para que nos hable si esos nuevos nombres están hablándonos de nuevos productos o son los productos de toda la vida que, con ese toque del marketing, pues han decidido algunos ponerle un nombre inglés que parece que suena más chulo, pero desde luego no sabe mejor. Y eso, yo creo que es la conclusión que vamos a obtener de lo que nos dice Manel. Véanlo. Están saliendo nombres nuevos, todo es marketing, pero no deja de ser el mismo producto que era antes. La chuleta que tú me nombras es la de T-Bone, es la chuleta de Solomillo de toda la vida. Como ya te dije en algún otro programa, este es el chuletero de Ternera, donde aquí empieza en los costillares, que sería esto, el lomo alto y esto sería el lomo bajo. El lomo bajo, por un lado está el Solomillo y ahí se corta la chuleta con el Solomillo y es la que tú me dices que es la de T-Bone. Aquí toda la vida se conoció con la chuleta baja de Solomillo o con la chuleta de la T, porque tiene el hueso en el medio que separa el Solomillo del lomo bajo y siempre se conoció por eso. En cuanto al Tomahawk, el Tomahawk, este es un costillar de Ternera y este es el chuletero de Ternera. Esto estaría pegado así todo junto para que me lo veáis. Entonces, lo que se hace ahora es justo por donde acaba la costilla que sería aquí, se le pega un corte al costillar y este costillar entero se dergüesa y saldría el hueso pelado hasta aquí y aquí con la chuleta y que tendría la forma del famoso Tomahawk, por eso se le llama. Yo, que yo sepa, que yo sepa, vamos, en Orense no hay ninguna carnicería que saque eso. ¿Por qué? Porque es más demandada la falda con costilla que el Tomahawk y obviamente tú no vas a estropear una falda para hacer el Tomahawk y obviamente tú no le vas a decir a un cliente no, esta semana la falda no tiene costilla, no, esta semana la falda no tiene hueso. Entonces, yo creo que es una moda que está veniendo de fuera y que normalmente utilicen reses bastante más grandes donde el costillar no tiene tanta salida porque aquí las parrilladas la gente que se dedica a hacer la carne al caldeiro buscan más otro tipo de ternera ternera más joven que se cueza antes que se haga en la parrilla antes que no esas reses tan grandes donde el costillar con hueso es inviable a veces me entiendes ni para cocer ni para la parrilla salvo que esté madurado que el día de nevera 15, 20 días un mes o dos meses que es otra de las modas que hay ahora que bueno toda la vida se vendió la carne fresca y ahora parece ser que ahora hay que comer la carne madurada yo obviamente si la puedo comer fresca la voy a seguir comiéndola fresca eso lo tengo clarísimo y nada más yo para que lo veas es te lo voy a partir aquí al medio este sería el homo bajo aquí empezarían a salir con las rodajas gruesas del solomillo y es lo que aquí siempre se conoció como chuleta baja chuleta de solomillo o chuleta de la T y ahora me cuentas tú que la chuleta de T-bone bueno pues son esos nombres que no deja de ser marketing puro y duro pero que no no sacan de lo que había antes esta sería la chuleta alta de aquí es donde empiezan los costillares si sacáramos el costillar de argo asado desde justo donde empieza la costilla es donde saldría el tomahawk y nada más y de aquí pues ya como te decía antes ahora mismo está teniendo más demanda el solomillo sacarlo el solomillo entero esto se le suelen hacer ahora más tiene más éxito el entrecó del homo bajo y por eso ahora se vende menos la chuleta de la T ¿por qué? porque si dergüezas esto es imposible tener la chuleta y hay muchísima demanda ahora de solomillos y de entrecós que de aquí también salen entrecós porque hay mucho bueno hostelero o muchos clientes que piensan que el entrecós solo es el homo bajo y eso es mentira ¿entiendes? el entrecós como dice en francés es entre costillas es una palabra francesa que es entre costillas y hay entrecós del homo bajo y hay entrecós del homo alto yo particularmente te recomiendo siempre que busques el entrecós del homo alto y a ser posible y no es por yo salí el sábado a la noche a cenar y yo siempre pido una chuleta gordita y yo le quito el hueso en mi plato prefiero yo quitarle el hueso en mi plato que me venga dergüesado pero eso es una opinión personal mía porque siempre se va a conservar el jugo de la carne mucho más que estando dergüesado y es lo que hay después lo demás todo yo no 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 los terneros solo tienen las mismas partes el marketing de llamarle de una forma o llamarla de otra o de guasarle de una forma o de guasarle de otra pues si realmente ayuda a venderlo más a venderlo más pero bueno pues así hemos llegado al final de nuestro programa también al final del mes de octubre ya saben la semana que viene tendremos una hora una hora menos de sol bueno o una hora más de descanso por lo menos el fin de semana luego ya todo se irá acostumbrando son los típicos desajustes de los cambios de hora pero nosotros nos volveremos con todos ustedes el martes si les parece para hablar de cosas de comer y de cosas de beber chamo me Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza gustame que as miñas fotos sesan o máis natural posible son moitas horas de campo a natureza e a miña peixón a miña vida en Sousas nos gusta a xente natural tan natural como a ti evitar usar o coche para as distancias curtas elixir produtos frescos e de proximidade facer rir a xente que me rodea reducilo uso de plástico botar unha man a que no necesite aprender algo novo da miña filla todos los días gustame Iroosúper a miña filla